Oye, ¿me puedes comprar un cigarrillo, por favor? Teníamos que estar en la escuela hasta las 10 de la noche. Hola, monis. ¿Cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver por el título del video, hoy vamos a estar haciendo un video muy interesante, algo que nunca he hecho. Como ustedes ya saben, yo he vivido en México desde los 3 meses de nacer hasta que me gradué de prepa. Así que nunca tuve la oportunidad de ser estudiante aquí en Corea. Nunca conocí las experiencias de ser una estudiante aquí en Corea. Lo único que fue fue una estudiante de universidad, pero es totalmente diferente aparentemente ser estudiante obviamente de universidad y de la prepa o de secundaria aquí en Corea. Entonces hoy decidí ir con mi amiga Sol. Ella me va a estar ayudando a vivir un día como estudiante coreana, desde la ropa hasta lo que comemos. Obviamente no vamos a estudiar, pero vamos. Ahorita son las 8.42 de la mañana, ya tengo que salir a ver a Sol. Así que vámonos, hay que empezar con este video. Como pueden ver, estamos aquí afuera porque estamos en un lugar que se llama Everland. Everland es un parque de atracción, diversión, como lo quieran decir aquí en Corea. Está muy, muy grande, es muy famoso y estaré con una invitada muy especial. Hola, estoy con Sol. Esperar, hola, ¿cómo estás? Estoy con Sol. Hoy no tengo 27 años. No, no, no. Yo tengo... 18, 17. 16, 17 años. Vamos a probarnos primero los uniformes. Vamos a comer comida de lo que aparentemente comen los estudiantes. No vamos a estar estudiando porque eso no quiero. Aquí es donde vamos a rentar los uniformes coreanos. Coman, vean mis aletes. Yo nunca, nunca en mi vida me he puesto un uniforme. ¿Nunca? O sea, nunca. Bueno, en mi escuela en México teníamos uniforme, pero solo para clases de educación física. Entonces solo era como gris y feo, pantalones feos. Pero siempre he querido ponerme uno de estos. Porque, no sé, siento que puede ser muy cute, pero también sexy. Vamos, vamos a ver. No sabía que hay una tienda de rentar uniforme de escuela en frente del parque de diversión. Que genial, ¿no? Creo que es muy buena idea para tomar unas fotos. Es buena experiencia. ¿La camiseta? Sí, y qué da. Porque todos se ven mini. ¿Cómo? Se ven mini. Ah, a ver, pruébalo, pero... ¿Eso sería así? Sí. Ahora la falda. Falda, falda. Falda. ¿Cómo era tu uniforme? Fue azul. ¿Azul? Ajá. ¿Como este? No, pero azul sin... ¿Cómo se dice? ¿Como este? Sí, como este. Parece que estoy de compras. ¿O este? Pero se supone que en las escuelas se ponen más algo así, ¿no? Como sin los colores. Ajá. ¿Vale? Vale. Ok. Entonces tenemos la falda, tenemos la camisa. ¿Qué más necesitamos? No sé si ustedes vieron, pero esto me recuerda mucho de Sky Castle. Oh, ¿lo viste? Sí. Esto, para que vaya mejor. Sí. Pero esto me recuerda de Rebele. Hola, soy Chi. Ah, no. Moon Chi Won. Tengo 16 años y estoy estudiando aquí. Oye, ¿me puedes comprar un cigarrillo, por favor? Espérame, espérame, que lo tenemos que hacer otra vez. Esto no me gusta. Está muy largo. Ok, mejor, ¿no? Nunca he visto como un estudiante hace así, ¿cómo? Yo nomás vine con mi mamá, Sol. Bueno, hay que llamarte tía. Con mi tía, Sol. Hay que ir por una cervecita, cómprame un cigarrito. Te compro todo. Sí, vámonos. Sí, no, hija. A ver. ¿Así? Wow. ¿Hasta aquí, no? ¿Está bien? Sí. Por cierto, chicos, la Sol está haciendo un video en su canal donde sus seguidores controlan su día. Así que todo lo que estamos haciendo hoy básicamente va a ser controlado por sus seguidores. Así que vayan también a su canal. Chicos, ya entramos. Por fin. Nos tardó como una hora y media para entrar, pero vean. La tía está más emocionada que la. No, primero vamos a ir a comer algo porque tenemos mucha hambre. Miren, compramos esto, es pollo frito. Sol, tú viniste a... Come, come. Tú viniste aquí a Everland mucho cuando eras chiquita. Cuando eras chiquita por como excursión, no sé cómo se dice. Como de la escuela, ¿no? De la escuela. Creo que como tres veces por año. Wow. Pero imagínate, tres años de secundarios y tres años de prepa. Entonces, total más de 15 veces. Wow. Yo, en México, solo íbamos... Bueno, de la escuela íbamos como a una cosa que se llama granja de animales. O granja de... Uy, se me olvidó. Era una granja con animales y podías aprender a hacer como patatas fritas. ¿O Six Flags? También Six Flags, pero Six Flags no íbamos de la escuela. Íbamos nada más así con amigos. Cada vez que iba a Six Flags, tenía que haber por lo menos un mexicano que quería una foto conmigo. Nada más por ser como diferente, por ser chinita. Hoy tengo 16 años, voy a estar comiendo. ¿Por qué te ríes? Solo estás diciendo, ok, hoy solo tengo 16 años y caminando como señora. Estoy cansada. Estoy viendo que las chiquitas, las jóvenes, bueno, las estudiantes hay que decir, no sé. Todas traen como algo en su cabeza. O sea, de animales, de tiburón. Ahorita les enseño si veo, pero casi todas y creo que esto está de moda, no sé. Ajá, creo que sí. Sí, pero todas las que sí se ven chiquitas, traen algo en la cabeza. A ver si me pongo uno luego. ¿Crees que me ven como de 16? Perdón, no. O sea, cuando era chiquita, no se pudo pintar su cabello ni maquillaje, pero estos días creo que sí se acepta hacer todas las cosas. Me acuerdo que antes me decían que se tenía que cortar el pelo hasta aquí, negro. Pero estos días veo a mucha gente, de hecho se maquillan muchísimo más que nosotras. Muy pro también. Muy pro. En las calles veo a gente con su uniforme y lo traen súper corto, sus uniformes. Pero son reales. Sí, recibimos nuestro uniforme de escuela, lo trajimos, o sea, a cortar su falda y si sea más fit, lo modifiquen. No es normal. Lo hacen más chiquito su ropa, ¿no? Para que se vean más bonitas su cuerpo. Creo que sí. ¿Tú sí lo hacías así, Sol? No. ¿Eras una de esas? No, yo era muy, muy, o sea, inocente. ¿Y qué es lo más loco que has hecho mientras que eras estudiante? La escuela de prepa, o sea, hay un restaurante. Como cafetería. Como cafetería. Pero no quería comer la comida de la escuela. Junté mis amigos, ya vamos a salir y vamos a comer afuera. Se saltaron a fuera de la escuela. Ajá. Y los cacharon. No pudimos tomar la clase. ¿Eso es lo más loco que has hecho? Perdón, ¿eh? Ay, qué cute. Dime algunas palabras que diría una chica de 16 años aquí en Corea. ¿Qué es eso? No te escucho, no te escucho. Ay, un pájaro. ¿Tenés yo? Entramos a esta tiendita, pero vean. Este es el que les dije que los jóvenes de estos días se ponen. ¿Cuál me pongo? ¿El tiburón? ¿Tiburón? ¿Tiburón? ¿Pero cómo se pone? Ay, qué calor. Yo no sé cómo ponérmela. ¿Así? Sí, tía. ¿Qué? ¿Hace calor? Te está comiendo. ¡Ah, guay, guay! ¡Guay, guay! Baby shot. No, no me suena la canción. ¡Ah, cocodrilo! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay! ¿Así se hace? ¿16? 16 años. ¡Vean! ¡Oh, me gustó este! Me gustó este también. ¿Qué tal este? Mi tía me está comprando... Por mi sobrina. Me está comprando algo para que él me ponga aquí en la cabeza, juntas. Gracias, tía. Ve. ¿Te enseña la tuya? Oye, ¿por qué la mía está así? Tía, quiero una cerveza. Tal vez luego. ¿Sí? ¿Me lo compras? Porque yo aún no puedo. Sí, claro, vamos. La tía más cool. Vean a todos los ARMYs afuera. Aquí es donde hicieron el video de Dynamite. La señora que estaba atrás de allí, así volteando su cabeza. ¿Qué está haciendo? No, es que hay muchos niños aquí y yo así como... Así es una estudiante latina. Sí, sí. No, estudiante coreano sí. Ustedes díganme, ¿estudiante latina o estudiante coreana? Claro que latina. ¿Quién creen que soy más, estudiante latina o coreana? Estudiante latina. Los niños me estaban viendo como... Y los adultos me estaban como... Chicos, ya salimos. Ya son las casi tres. La verdad, nos cansamos. Necesito regresar toda esta ropa otra vez. Pero vamos a ir a la área de Gangnam a comer. Let's go, let's go. Estamos cansadas. Ya llegamos a una área que se llama Gangnam. Me acaba de decir Sol que se toman muchas fotos. Fotos de stickers. Ajá. Entonces encontramos un lugar aquí donde se supone que... Los estudiantes vienen a tomarse las fotos. Ok, vamos. A tomar fotos. Ya tomamos las fotos, ahora cogemos el filtro. ¿Printed? Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Era como una maquinita japonesa. O sea, era diferente. Había pluma y hay varios tipos de decorar. Sí, pero estos lo cambiaron estos días. Y los estudiantes de estos días hacen esto. Sí, que le van a dar. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chicos, estamos sentados en frente de una tienda de conveniencia con... Una cerveza por fin. La tía me compró la cerveza porque yo no puedo. ¡Cham! ¡Salud! ¡Salud! Al final, cuando salimos, perdí mi cartera y tuvimos que regresar y fue todo un rollo. Mike, hay que comparar un poquito de cómo fue mi vida siendo estudiante en México y en Estados Unidos y su vida. ¿A qué hora empieza la escuela? La clase empieza a las 9, pero teníamos que ir a la escuela hasta las... O sea, depende de la escuela, 7 y media o 8. ¿Y qué haces desde las 8? Estudiamos, una tarea, preparamos la clase... Ok, no, ¿no es el trágico? Yo me despertaba como a las 6, 7, no me acuerdo. Depende de dónde vives porque teníamos que tomar el camión. Creo que empezamos como a las 8, 15 y acabamos a las 2 y media. Llegamos a las 8... ¿2 y media? 2 y media. Y en Estados Unidos, 3, 15. ¡Wow! Termina súper temprano. O sea, no puedo imaginar que se termina la clase, o sea, la escuela a las 3 de la tarde. La clase normal, original, se termina a las 3 de la tarde. Si. No nos podemos ir a la casa esa hora. Teníamos que estar en la escuela hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué hacen? ¿Estudian? Sí. ¿Más? No pudimos salir, hacer nada. Solo hay que estudiar y ver libros. Yo, después de las 2 y media, cuando acababa, me quedaba en la escuela porque también estaba en una banda. Tocaba el flute, la flauta. También sí hacía deportes. Entonces, estaba en un equipo de water follow, de natación. Si hacíamos clases de natación, acababa a las 5 y media, entrenamiento. Y después de eso, pues regresaba a casa y hacía tarea, cenaba y me iba a dormir. Y ya. El último año de prepa, teníamos que estar en la escuela hasta las 10 de la noche. Cenamos en la escuela, juntos con la cafetería. O sea, depende de la escuela, pero mi escuela fue obligatorio. Pero estos días veo que mucha gente, muchas estudiantes se van después de la escuela, se van a otro como mini escuela. Estudian más. Van a otra escuela o academia más para matemáticas. Para, no sé qué. Inglés. Después de la escuela, de la noche a las 10, íbamos a Tukesoshi. Es como una biblioteca sin libros. Nada más hay puros como sillas y mesas donde te sientas a estudiar. Y todo está como... Escritorio tapado. Tapado, ajá. Para que te enfoques y concentres. Y yo lo conozco porque cuando estaba yo en la escuela en Yonsei, en la universidad, teníamos que ir a estudiar ahí. Bueno, no era obligatorio, obviamente, pero muchos iban ahí para estudiar porque dicen que se enfocan mejor. Ajá. Pero es que yo no me puedo concentrar ahí porque está demasiado callado. Ajá, sí, demasiado callado. Yo nada más no entiendo por qué se enfocan tanto en el estudio cuando puedes hacer otras cosas como arte, música, depósito. Por el ambiente de sociedad. Tiene un ambiente de que estudiante tiene que ser como así. Sí. O sea, una imagen. Es como una forma que tienen que ser, por ejemplo, el pelo tiene que ser así. No deben de maquillarse tanto. Cosas que adultos normalmente harían. Entonces como que está muy, creo que también tiene que ver con la cultura de la hierarquía aquí en Corea. Pero pues es interesante. Y espero que les hayan gustado este video. Subiré más fotos de todo el día. Hoy tomamos muchas fotos. Así que los dejaré en mi Instagram. Vayan a ver mi Instagram y también la de Solecito. Los dejaré aquí. Vayan a ver el video de Solecito que está también buena. Los veo muy pronto en mi siguiente video. Adiós, amigos.